Bienvenidos, gracias por estar acá. A continuación, como parte de mis estudios en el doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación del subproyecto LASTIC en los sistemas educativos bajo el liderazgo del doctor Juan Laya, voy a presentarle un breve avance en cuanto a la elaboración del podcast que nos hemos planteado. Todo bajo el concepto de cuatro cafés, lo he llamado así, cuatro cafés que nos vamos a tomar. ¿Verdad? El presentador, este servidor, Carlos Rivas y la invitada que más adelante traeremos al encuentro. El tema que me ha tocado desarrollar es el impacto de LASTIC y la globalización. Y en ese sentido quiero traer a colación una frase que me viene acompañando, desde mis experiencias en el mundo empresarial. Se trata de esa frase, acción local, visión global. Pertenece realmente a Roberto Goizueta, presidente de Coca-Cola Company y que él, recuerdo claramente, nos hablaba de hacer las cosas bien hechas. O sea, crear una cultura de excelencia en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Esa cultura de excelencia comienza obviamente por educarnos muy bien, prepararnos muy bien, capacitarnos muy bien, prestar muchísima atención, la máxima atención sobre las actividades que están asignándose a nosotros o que nosotros mismos asumimos que vamos a hacer. Esa es la máxima atención, sin distracciones. Es un tema cultural, sin duda. Entonces, Roberto Goizueta hablaba de las cosas bien hechas en el entorno local. Algo muy bien hecha en el entorno local, bien sea individual o colectivamente, impacta en lo global. Por eso la visión global. Quiero traer estos conceptos acá porque nos van a ser útiles para las reflexiones que vamos a hacer. En ese sentido, he invitado a la profesora Reina, directora del Colegio Bicentenario de la ciudad de Barquisimeto. Tiene años dictando cátedra allí en esa institución y ahora lo lidera, en la cual vamos a dar un breve antecedente sobre de dónde venimos, cómo era este mundo antes de las TIC. Vamos a analizar, a reflexionar sobre la situación actual y haremos un análisis reflexivo, siempre con el concepto de los cuatro cafés que les vengo a traer. Entonces, este análisis crítico que vamos a hacer, en primer lugar, de momento, porque esto es un avance, ¿no? De momento tenemos algunas fuentes bibliográficas que me parecieron fundamentales, traerlas acá, recuperarlas acá, que nos va a permitir tener las bases teóricas, ¿verdad? Y en base a nuestra experiencia, poder generar una discusión de altura intelectual que sea útil para todas aquellas personas que, bueno, nos están escuchando. En una primera experiencia, el grupo de estudio, junto al profesor Laya y mis colegas, y después, bueno, al publicarlo en las redes sociales, que esto realmente pueda llamar la atención y pueda generar curiosidad e indagar un poco más por parte de la audiencia que lo escuchan. Entonces, en primer café, bueno, vamos a hablar sobre de dónde venimos, ¿verdad? cómo era ese mundo antes de las TIC y cómo estamos ahora. Luego, en el segundo café, vamos a hablar de la estructura y funcionamiento organizacional de la educación global. Entonces, ahí traemos a Sangra, una fuente que nos habla sobre el desarrollo organizacional en entornos educativos. Es muy importante ver cómo ha sido ese proceso. El tercer café, en ese tercer café, nos vamos a tomar un café y vamos a hablar del papel transformador de las tecnologías en la creación de entornos educativos. Sin dudas, el mundo tiene un antes y un después de la entrada de las tecnologías, de la información y la comunicación. Esa tres dimensiones, pues, de la investigación y esta área que estamos estudiando. Y en ese caso, Cole nos ilustra sobre ese papel transformador de las tecnologías. Hablaremos sobre él, hablaremos sobre sus aportes y de nuestra experiencia personal de la profesora Reina y la mía en el mundo empresarial, que también en un mundo de educación, sin dudas, vamos a profundizar. Para finalmente tomarnos el último café y hablarse del impacto económico de las TIC. Y así cerramos el objetivo, damos cumplimiento a ese objetivo general. Y, bueno, seguimos acompañándonos de esa filosofía de acción local, visión global. Generadora riqueza. ¿Y por qué quiero decir generadora riqueza? Porque el único remedio para la sociedad enferma, decía el sociólogo chileno Claudio Naranjo, es la educación. En el mundo empresarial, la educación es uno de los valores más preciados. El talento humano, ¿no? Las ganas de ser, las ganas de progresar. La educación está ligada al conocimiento, el conocimiento a la productividad. La productividad a la competitividad. La competitividad genera riqueza y la riqueza se reparte entre las partes que participan en la generación de esa riqueza. Y todo es un tema meritocrático, que es el sistema político que funciona realmente. Ahora bien, ese impacto económico, yo tengo una fuente que viene acompañándome desde el inicio de este doctorado, que es del periodista de CNN en español, Andrés Oppenheimer. Porque él, en su libro, Basta de historias, habla sobre que el valor más preciado en la actualidad es el conocimiento, incluso por encima de las materias primas. Es el conocimiento, el nuevo valor más preciado de la sociedad. Estamos hablando de ideas. Estamos hablando de ideas innovadoras. Estamos hablando de ideas basadas en una sustentación intelectual de conocimiento, validadas. Ideas que brotan de mentes brillantes y mentes que se dejan ayudar. Mentes que incluso buscan ayuda. No son mentes cerradas. Esas son las ideas que florecen. Y, obviamente, en todo esto, porque no es suficiente el conocimiento, en todo esto, esa motivación, ese deseo ardiente por cambiar realidades, por ser alguien, por migrar, por medrar, quise decir, socialmente. Todo esto me conecta a mi variable de trabajo de grado en esta tesis doctoral porque el tema económico, el tema de generación de riqueza, el tema de transformación de realidades a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación es uno de los puntos que estoy desarrollando. Finalmente, en esta breve presentación, hablarles sobre algunas preguntas que me revolotean, que pudiesen ser muy superfluas, muy simples, pero tienen una connotación especial y quiero que algunos de ustedes me hablen de ella. Aquí, en este grupo pequeño, porque deseo que ustedes me hablen desde su experiencia personal, cómo las responden. Por ejemplo, es económicamente ético que un educador independiente cobre dinero por enseñar porque he visto cosas de educadores. No, no, vale, no te voy a cobrar por eso. No te voy a cobrar. Es un conocimiento que... No. Ese tipo de conducta quisiera escucharlos. Otra pregunta es ¿por qué las instituciones educativas se desconectan de los alumnos egresados? No se dan cuenta de eso. Esto es increíble, es cierto. ¿Qué es más valioso, el conocimiento formal o informal? Y en ese mismo sentido, ¿puede el conocimiento informal generar riqueza? Interesante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, riqueza sostenible, ¿no? No una riqueza de un día, de vivaracho, no, un sistema, un proceso de generación de riqueza. Sostenible. ¿Por qué la mayoría de los profesionales no ejercen sus carreras? Interesante, ¿no? ¿Es la educación un modelo de negocio rentable y competitivo aún hoy en día? Yo tengo algunas respuestas para esto, pero yo quisiera escucharlo a ustedes y a aquellas personas que están bien moviados, experiencia educativa, los invito a participar. Aquí abajo seguramente hay una caja de comentarios. Respondan esas preguntas para leerlos, para intercambiar comentarios y generar conocimiento. Porque estas preguntas tienen un contexto de realidades que han evolucionado y que necesitamos replantearlas para poder realmente restablecer las bases de una educación más eficiente. Entonces, bueno, a grosso modo, estos son algunos de los avances que llevo. Acá les dejo las fuentes bibliográficas que he consultado y que además voy a leer más a profundidad. Pudiera más adelante agregar otras antes de ir a la grabación del podcast con la profesora Reina. Bueno, quedo de su parte a escucharlos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Saludos. Jim Leslavlón, Carlos Rivas.